Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes donde quiera que se encuentren, viene siendo domingo, domingo, domingo alegre, domingo social, domingo de estar aquí en la calle. Saludos desde el hermoso y pintoresco y la bella Copala, me encuentro en Copalita, la bella. Saludos para todos ustedes amigos copaltecos, saludos para Juan Carlos Pizano, Gaby Jaraiza, para aquellos que se fueron y aquellos que se fueron también. Saludos para el señor Joel Guzmán, el firulais que dejó hace 20 años este señor, Joel Guzmán aún lo sigue esperando. Se encuentra deprimido porque era el cazador, el que lo seguía a todos los rumbos, a todos lados, con esta hermosa postal. Les estoy mandando saludos con un poco de sentimiento, desde lo más profundo de mi pecho, hasta tierras de Washingtonian. Saludos a esos amigos por allá de los Chicken Nuggets, saludos por allí a Betsy Guzmán, saludos por allí al poderoso y potentoso. Luis Zúñiga, desde Copalita, la bella. Saludos por allí a todos esos amigos que me han abierto las puertas para llegar a este lugar emblemático de acá de Jalisco. Una tarde agradable, temperatura agradable, no está frío, no está caliente, está así como para estar en la playa. Hace varios años llegué por aquí y vuelvo a llegar nuevamente. He dejado pintoresco y poloriento pueblo por venir, excursionar nuevamente Copala. Hoy en la mañana estuve por allá en los pajaretes, por allá a las 9 de la mañana comenzaron los pajaretones. Por allá fui a venderme dos vasos de pajaretes de leche. Saludos para esos amigos pintores que nos sirven a lo largo y ancho de la Unión Americana. Y quiero decirles que sí, hace 15 años esas bocinas no me dejaron dormir. Y aún las encuentro vivas y parlantes. Las bocinas que dan los mensajes a los cuatro vientos que hoy se ven en tortillas, que hoy llega la lucha libre, que hoy llega por acá a la corne. Esas son las bocinas que dan la alegría de este pueblo. Esas son las bocinas que dan la noticia a lo largo y ancho de este hermoso pueblo de Copala. Son emblemáticas porque han estado ahí desde hace muchos años. No me dejaban dormir, pero ya me acostumbré. Ya me estoy enamorando de este pueblo hermoso, de este pueblo mágico, Copalita la Bella. Así es que aquí ando. Y nuevamente otro firulais que dejó el señor Joel Guzmán hace muchos años. Se encuentra ahí esperando el regreso de su amo. Aquel que está ahí, el otro que está allá también. Son los guardianes que están cuidando aquí y están esperando que un día de pronto llegue. He venido a este pueblo a desemarañar algo desemarañable. Algo que por treinta y tantos años fue hecho a una familia. Fue causas, dolores, tristezas, desgracias, alegrías y sin sabor, con sabores y sin sabores. He venido a desenlazar lo que tenía que desbaratarse y aquí ando. Pero claro que sí. Aprovechando también el momento para mandarle saludos para todos los amigos que nos siguen por allá en California. Por allá el señor Federico Guzmán Villa Sales Labota. Saludos para ustedes donde quiera que se encuentre. Su amigo Alejandro López. Esperamos que este video sea de completo agrado de todos ustedes. Y claro que sí, invitándonos a que nos sigan y nos regalen un like por ahí en el canal de YouTube de su amigo y servidor, Alejandro López. Con el seudónimo de Ciaro. Pero estaba pensando patentarlo como Alejandro López, ahora de Copala. Saludos para mi hermoso y pintoresco y polo oriento pueblo de La Cañada, municipio del Marqués, Querétaro. Saludos para esos amigos de Churrias. Esos amigos por allá de El Socavón, de La Cañada. Luis. Para todos esos amigos que nos siguen por ahí en La Cañada. Esos amigos que nos siguen en Querétaro, Alguero. El Liceo Salinas, hasta San Juan del Río. El Turbo R, hasta San Juan del Río. Hércules, tóxicos y tóxicas de Hércules. Aquí anduvieron pero se freciaron. Los celos no llevan nada malo, ni llevan nada bueno. Llevan a pura perdición. Así es que a todos, saludos a todos esos pintores que nos siguen también a lo largo y ancho de la Unión Americana. Los amigos de la Washingtonian. Grandes amigos que dejamos allí. También grandes enemigos. Porque quiero que sepan que en la pintura, como en cualquier trabajo, hay mucha envidia. Hay mucho desdén. Saludos para esos grandes amigos. También hemos hecho más amigos que enemigos. Y eso es lo que nos engrandece, nos enorgullece. Que donde quiera que vamos, nos saludan. Y se los agradece a aquellos que nos saludan. Donde quiera que nos encuentran. Donde quiera que andamos trabajando, nos saludan. Muchísimas gracias. Aquí andamos. Aquí ando yo solo. En Copal, Jalisco. Como todo un hombre, como todo un macho. Solo, solitario aquí. Llevándole saludos para todos ustedes. Hasta la puerta de su hogar. Al balcón de su ventana. Saludos, Víctor. Conde, donde quiera que te encuentres. Con esta postal de los arcos. La insignia de aquí de Copala. Yo me paso a retirar amigos. Porque voy a buscar por ahí. Unos maruchanes. ¿Por qué no puedo estar sin mis maruchanes? Ahí estamos. Y un saludo para todos ustedes. Y hasta luego. Bye. Bye.